La Comisión Nacional que preside los directivos de Freddy Contreras, Raúl Bustamante y Osvaldo Corredor han dado este evaluante para funcionar a nivel nacional y estamos organizando hoy el primer invitacional de fútbol 3x3 categoría sub-16, el cual le hemos dado un homenaje a la institución que ha prestado bastante apoyo a esta organización, a esta disciplina nueva a nivel de organización internacional. Tenemos pautados lugares en las instalaciones de LIDA, gracias a LIDA por prestarnos su espacio para realizar este deporte que se mueve en arena, en tarrocillo, en la calle.